¿Qué tal mis amigos? Yo soy Charly Leal de Los Líricos Junior. Quiero mandar una felicitación súper, súper, súper especial para un compadre del alma. Que es todo un personaje, mi compadre Juan Rogelio Ruiz. Él es el mero, bueno, es la mera ley de la página y de todo el evento que se llama Espuelas y Caballos. ¡Arre! ¿Por qué nos alcanza? Dice mi compadre Juan Rogelio. Está cumpliendo cuatro años, Espuelas y Caballos. Muchas felicidades, compadre Juan de todo corazón, de parte de Charly Leal de toda la gente que trabaja en Líricos Junior. Sabemos que eres bien trabajador, te hemos topado en un chorro de eventos, siempre trabajando y creciendo. Qué bueno que estás creciendo porque ya hemos ido a eventos donde no andas tú, pero anda tu gente trabajando porque tú andas en otra parte. Estás creciendo y nos da mucho gusto, a mí en lo particular me da mucho gusto que estés creciendo bastante. Porque la última vez que te vi ya no era Tamaulipas, te vimos por allá por San Luis Potosí. Y de verdad es un gusto enorme encontrarte y que estés trabajando y que te esté yendo muy bien. ¡Cuatro años! Espuelas y Caballos, ¿eh? ¡Arre! Porque nos alcanzan y no que nos bailaban, chiquita. ¡Arre! El subsidiaria. ¡Arre! ¡Arre!